Hola gente, les dejo trayendo nuevos manguas, nuevas cosas, así que no les voy a fallar dos videos de ellos, por favor, dejen su like, comenten, comenten, quiero comentarios, quiero comunidad activa, comenten memes, y bueno, está activado el modo miembros, así que suscríbanse, como digo, dejen su like, si quieren ayudarme monetariamente, pueden ayudarme en el modo miembros, y pueden pasarse también por mi canal de Twitch, que esta ya va a ser de las últimas veces que la voy a promocionar por aquí, así que bueno, eso nomás, y pues vamos con este maravilloso manguas. Todo este manguas comienza viendo como hay vistas uno, o sea, como yo tengo mis vistas cuando no me dejan sus comentarios y likes, así que comenten y dejen su like, porque si no voy a estar con esas vistas, y ahí es cuando Nuestro Prota comienza a decir que había una novela que era extremadamente impopular, y ahí es cuando aparece esta maravillosa novela, que se llama Tres formas de sobrevivir en un mundo en ruinas, y bueno, Nuestro Prota es el único que lee esta obra, y Nuestro Prota se pregunta que por qué nadie lee esta obra, que tiene un número total de 3149 capítulos, y que la vistas por capítulos es de 1.9 personas, y que el número de comentarios por cada capítulo es de 1.08, y ahí es cuando Nuestro Prota se queda como que bueno, ¿quién comenzaría a leer una novela con más de 3.000 capítulos? Incluso yo, su único lector, leí esto durante más de 10 años y finalmente llegué al último capítulo. En aquel entonces todavía no sabía, y comenzamos a ver una escena donde vemos cosas del futuro, dragones, zombiritos, serpientes, quimeras, comenzamos a ver un montón de cosas randoms, y ahí es cuando Nuestro Prota dice que el día que leí el último capítulo de una novela que leí solo por más de 10 años, podría ser el inicio de algo muy random. Y ahí es cuando Nuestro Prota dice que imposible, esto es, es un desarrollo que conozco, y resulta que está pasando un acontecimiento de la novela, y bueno, básicamente nos dice que el mundo dentro de la novela se hizo realidad. Y es que justo comienza el apocalipsis, y vemos cómo comienza toda esta maravillosa y triste, triste, y buenísima historia de cómo comienzan a caer meteoritos, comienzan a caer batallas, y comenzamos a ver un montón de cosas que pueden pasar, y ahí es cuando vemos a alguien diciendo que ¿Quién eres tú? Y comienzan a pelear así todo Randy, ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Llegó de la nada. Y ahí es cuando comenzamos a ver que se están madreando ahí afuera, y vemos que eres Nuestro Prota, y Nuestro Prota dice que yo soy, y bueno, ahí es cuando Nuestro Prota dice que... O sea, esto fue un adelanto, básicamente, si es que no lo entiendo, es un introductorio. Y ahora sí comienza el capítulo en realidad, y ahí es cuando Nuestro Prota dice, ahora que estoy a punto de leer esto me estoy poniendo nervioso, y le va a dar click, y dice que la conclusión va a ser el único lector que conoce el epílogo de este mundo. Y bueno, y aquí es como se llama el nombre de la obra, por si se preguntan, punto de vista del lector omnisciente. Y bienvenidos a esta introducción, donde a continuación vamos a empezar con el primer episodio. Este episodio comienza diciéndonos las normas de cómo sobrevivir aquí, y ahí es cuando nos dice, hay tres formas de sobrevivir en un mundo en ruinas, actualmente he olvidado algunas, pero una cosa es seguro, el hecho de que tú estás leyendo esto en este momento sobrevive. Lee esto ahora y sobrevivirás en este mundo en ruinas. Tres formas de sobrevivir en un mundo en ruinas. Fin. Es cuando vemos cuando le llega el anuncio del último capítulo que leyó nuestro protagonista, y dice que de verdad, este es del fin, y nuestro prota se queda como que, ¿qué putas acabo de pasar, no? O sea, y dice, aquí nos dice cómo se llama nuestro prota, se llama Doca. Pero nosotros le llamaremos prota, como en todos los manguas que yo resumo. Así que me chupo un huevo, si quieren que diga sus nombres, no voy a decir, yo les voy a decir por características físicas, porque no me voy a aprender nombres de 89.500 manguas, así que bueno. Ahí es cuando dice que me presento a la gente diciendo esto. Sin embargo, la mayoría de las personas tienen el mismo entendimiento como el siguiente ejemplo. ¿Eres un único niño? Lo soy, pero no es de esa manera. Entonces, ¿qué significa? Mi nombre es Doca. Kim Doca. Mi padre me dio este nombre para que pudiera vivir como un hombre fuerte, incluso si estuviera solo. Sin embargo, debido al sentido de nombramiento de mi padre, he vivido mi ordinaria vida como un hombre solitario, sin matrimonio. Básicamente, esto es lo que soy. Y ahí es cuando nos dan básicamente una plantilla básica de este personaje, que es nuestro protagonista, que dice que ha graduado en una universidad rural, tiene 28 años, actualmente trabaja como contratando en la subsidiaria de una empresa principal. Y bueno, ahí es cuando nuestro protagonista dice que su hobby es leer novelas en internet y que está ahorita de camino de casa al trabajo. Y que sin embargo, hoy fue un poco diferente de su viaje habitual. Y ahí es cuando le llega un mensaje que dice ¿Usted conseguirá una gran tarifa en su teléfono? Y ahí es cuando vemos a una chica que se le presenta a nuestro protagonista, que se llama John Sanja, que bueno, le voy a decir yo. Y dice que es de recursos humanos. Y ahí es cuando nuestro protagonista le exige como que hola, que sí, ¿qué pasa contigo? Y bueno, ahí es cuando ella le dice que si estás de camino a casa. Y le dice que tuve suerte. El gerente del departamento fue a un viaje de negocios hoy y se sienta como si nada. Y nuestro protagonista le comienza como que para pensar que me encontraría con John Sanja, la mujer más popular de nuestra empresa, en el metro. Y ahí es cuando nuestro protagonista le pregunta si siempre toma el metro. Y ahí es cuando dice que empezando por el administrador adjunto, Kim Kang y el administrador financiero Han, que no sé si los vamos a conocer. Estoy bastante seguro de que muchos hombres de la empresa le ofrecen llevarlas hacia su casa. Y ahí es cuando ella le dice que alguien robó su bicicleta y nuestro prota dice que si va al trabajo en bicicleta. Y ahí es cuando ella le dice que sí, tengo mucho trabajo en acceso estos días y me ha faltado ejercicio. También hubo algunos asuntos molestos por lo que parecía una buena idea. Y ahí es cuando nuestro prota se queda pensando como al que al verla de cerca empieza a comprender los sentimientos de los hombres que escuchan sobre su robo. Pero bueno, nuestro prota es como que de todos modos no es de mi incumbencia y que Joe San es alguien que tiene su estilo de vida diferente al suyo. Y que para su información la relación hoy fue un poco diferente a mi viaje habitual. No solo por yo. Y ahí es cuando alguien se le acerca y le dice como que puede prestarme dinero. En español significa puedes prestarme dinero. O sea, básicamente estaba estudiando español pero la novela está traducida así que suena imbécil, una disculpa. Y ahí es cuando nuestro prota dice como que incluso está estudiando en su camino a casa. Realmente vivimos en diferentes estilos de vida. Y ahí es cuando nuestra prota le dice que eres diligente. Y ahí es cuando nuestra querida... ¿Cómo se llaman tú? Bueno, esta mujer, ya me olvido el nombre. Dice a propósito, ¿qué estás leyendo tan intensamente? Y nuestro prota como que le quita y le dice que yo... Y no le termina de decir. Y bueno, le dice que sí, es una novela. Y nuestro prota le dice que sí. Podrías decir que estoy estudiando coreano. Y ahí es cuando ella le dice como que también me encantan las novelas. He leído trabajos de Murukami, Haruki, Raymond Carver. Y nuestro prota se queda como que, por supuesto, que sí, ¿no? Y ahí es cuando ella le pregunta cuál es su escritor favorita, nuestro prota. Y nuestro prota le dice que no reconocerá su nombre, aun si te lo digo. Y bueno, ahí es cuando básicamente nuestro prota dice que, en efecto, su hobby es leer novelas ligeras de camino a casa o web novels. Y le dice que, sin embargo, es un poco embarazoso contarle a otras personas. De todos modos, la razón por la cual hoy estoy un poco diferente de mi día habitual fue porque la novela de fantasía que he leído por más de 10 años, Tres formas de sobrevivir a un mundo en ruinas, había terminado hoy. Es algo triste, ¿no? Apagué el micrófono porque estornudé, así que sigamos. Bueno, dice, pueden preguntarme qué está tan importante sobre el final de la novela, pero en esta novela significa mucho para mí, literalmente. He leído esta novela desde mi tercer año de la escuela intermedia. Aun cuando me pegaban en la escuela, cuando fallé en mis exámenes de ingreso y fui a una universidad rural de tercera. Cuando dibujé el número incorrecto y fui enviado a las malditas líneas frontales. Y cuando entré a la subsidiaria de una empresa principal como trabajador contratado. Maldición, olviden de esto de todas maneras. O sea, nuestro prota sufrió un montón. Porque es el prota, los protas siempre sufren al inicio, luego los power up y están todos rotos. Y bueno, dice que el vacío que sentió con el final de esta historia, la satisfacción de dar testimonio de la conclusión de la historia, que hoy es el día en que se lanza el epílogo de formas de supervivencia. Y bueno, ahí es cuando nuestro prota nos sigue contando que la novela de fantasía que llegó a 3149 capítulos, la novela que he leído por más de 10 años desde mi adolescencia hasta adulto, para pensar que este autor se tomó más de 10 años para escribir más de 3000 capítulos que solo tenían un promedio de una visita por capítulo, ahí es cuando nuestro prota dice que hay más de 1200 visitas en el capítulo 1, alrededor de 20 en los 10 primeros capítulos y 12 después del capítulo 50. En otras palabras, esta fue una novela dedicada a mí, porque nuestro prota era el único que leía. Y ahí es cuando nuestro prota le dice que aunque quiero donar al autor, un hombre que vive solo, con un salario limitado, no tiene la libertad de hacer eso. Por lo tanto, le escribo un comentario con palabras del fondo de mi corazón y siempre le escribo como que gracias y todo eso. Ahí es cuando nuestro prota sigue pensando que traté de publicar esta novela en el tablero de recomendaciones, pero solo me insultaron. Aunque es una bonita historia, si solo me quedarían pacientemente y siguieran leyendo a esas personas irracionales. Y ahí es cuando ella, como que la que estaba al lado, siga pensando porque no le contestó y nuestro prota se zambulló en sus pensamientos. Dice, nuestro prota le comienza a decir que ahora que lo pienso en ello, ha pasado un año desde que nos unimos a la empresa, el tiempo realmente vuela. Y ahí dice que quiere cambiar de tema antes de que le siga preguntando. Y ahí es cuando ella le dice, eso es verdad, entonces nosotros dos no sabíamos nada, ¿verdad? Y nuestro prota dice como que, en efecto, todavía no lo recuerdo como si fuera ayer, pero el periodo del contrato ya casi está. Ahí es cuando seguimos viendo y nuestro prota se queda como que lo había olvidado. Joe Sara, por sus reconocidas contribuciones, ya fue promocionado a un empleado de tiempo completo. Ah, ahí es cuando ella le dice como que yo y nuestro prota se queda como que, oh claro, olvidé de felicitarte, mis disculpas, tal vez debería haber estudiado diligentemente otros idiomas. Y ahí es cuando ella le dice como que eso no es verdad a nuestro prota. Todavía hay la revisión de desempeño y otras cosas. Ahí es cuando, básicamente, nuestro prota dice que odio admitirlo, pero Joe es increíble si este mundo fuera una novela, entonces el protagonista sería alguien como ella. Es tan obvio. No había puesto ningún esfuerzo mientras trabajaba con impaciencia, estaba leyendo web novels, mientras Joe Sara estaba estudiando. Por eso es obvio que Joe se convertiría en una empleada a tiempo completo mientras terminaba mi contrato. Y ahí es cuando ella le dice que, o sea, le dice a nuestro prota que, o sea, le llama. Y nuestro prota dice sí. Y ahí es cuando ella le dice, si no te importa, puedo mostrarte la aplicación que utilizo. Si mi vida tuviera un diferente estilo, puede ser. Es decir, que si el género de mi vida no fuera el realismo, fuera otra cosa, sino de fantasía, ¿podría ser el protagonista? Y ahí es cuando de repente nuestro prota se queda pensando y ella le como que, ¿está ahí en modo what? Y nuestro prota le dice como que está bien Joe. Y ahí es cuando él le dice que en su mente también sigue pensando. Sin embargo, que lo que sí sé es que está pensando en eso. En cosas de que no va a cambiar nada. Y nuestro prota básicamente le dice eso, que incluso si se le muestra la aplicación que le ayuda bastante, que no cambiará nada. Y nuestro prota le dice que el género de su vida es un realismo increíble. Y que dentro de este género no soy el protagonista, sino un simple lector. Un lector que tiene la vida de Dokcha. O sea, nuestro prota. Y ahí es cuando ella se queda como que la vida de un lector realmente dice unas cosas interesantes, nuestro prota. Y nuestro prota se queda como que sí. Y bueno, ahí es cuando ella le dice, entonces supongo que estoy viviendo la vida de Sanja. Y nuestro prota se queda como que, capaz si no entendió el contexto que quería dar nuestro prota. Y ahí es cuando ella le dice como que mi tarea es Dokcha y estaré dedicado a mi vida. Y nuestro prota se queda como que, oh bien, al menos las cosas terminaron tranquilas. Ahí es cuando de la nada llega un mensaje en el que momento nunca habría poder imaginado lo que va a pasar. Ahí es cuando le escribe el creador de la novela que leyó y le dice muchas gracias. Ahí es cuando nuestro prota se queda como que podría ser el autor del camino del superviviente, lo que él pronto experimentaría. Ahí es cuando nuestro prota le dice, autor Jim. Y bueno, ahí es cuando este le dice, pude completar esta novela gracias a ti, incluso ganó una competencia. Y ahí es cuando nuestro querida, nuestro querido prota se queda como que, ¿cómo que ganó una competencia y no me enteré, no? Ahí es cuando le dice felicitaciones. Por cierto, ¿cuál es el nombre de la competencia? Ahí es cuando esta, esta persona le dice, no reconocerás el nombre de que es una competencia desconocida. Ah, cierto, la novela también está programada para estar, para ser monetizada. La monetización comienza cuando el epílogo se suba. Y me gustaría enviarte un regalo especial para expresar mi gratitud. ¿Me podrías decir tu dirección de correo electrónico? Y, pues, básicamente nuestro prota dice, lo que el pronto el mundo experimentará es algo muy, 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 muy raro. Y ahí es cuando, básicamente, nuestro prota le dice un regalo y, pues, el creador de la novela le dice, es gracias a ti que esta historia pudo tomar forma y ser traído a este mundo. Y ahí es cuando nuestro prota se queda, ¿por qué en serio el camino del sobreviviente ganó realmente una competencia? Y, bueno, ahí es cuando nuestro prota se queda. Me pregunta si me dará una tarjeta de regalo cultural. 50,000 won sería un bonito regalo. Y ahí es cuando recibo un mensaje. Y está aquí, el regalo está aquí. Y ahí es cuando leemos el mensaje. Dice, querido lector, gracias por todo. Estimado lector, la monetización comenzará esta noche a las 7. Esto será de ayuda para usted. Te deseo la mejor de la suerte. Ahí es cuando nuestro prota se queda como que, ¿qué pecs? Esta noche a las 7. Ahora son las 6.55, así que no me quedan 5 minutos, ¿verdad? Ahí es cuando nuestro prota se queda, vamos a ir a mis favoritos. Y la novela la borró. O sea, el autor borró la novela. Y nuestro prota se queda como que había alguna vez un caso en el que hayan eliminado una novela para monetizarla sin informar a los lectores. Ahí es cuando de la nada se apagan las luces del tren. Y todos se quedan como que, ¿qué pedo pasó aquí? Y pues se choca el tren o frena de golpe. Y todos comienzan a paniquearles diciendo, ¿un ataque terrorista? Y pues obviamente todos comienzan a gritar paniqueados y no sé qué madre. Así, ¡buah, buah, buah! Así, no hay dinero para efectos especiales, así que se joden. Y nuestro prota se queda como que, ¿estás bien, yo? Y ahí es cuando ella le dice como que, sí, sí, ¿qué está pasando? Y nuestro prota dice, no te preocupes, probablemente no sea demasiado serio. Ahí es cuando justo llegan las 7.00 pm. Y ahí es cuando, básicamente, nuestro prota dice, justo coincide con el momento en el cambio del reloj. Sin embargo, ese momento fue, y ahí es cuando de la nada llega alguien y dice, ¡anuncio a todos los pasajeros! ¡Todos huyan! Y ahí es cuando, básicamente, nuestro prota se queda como que, ¿qué está pasando? Y bueno, esta chica le dice, ¿qué es exactamente lo que? Y ahí es cuando de la nada explota algo así todo randy. Y ahí es cuando dice, el servicio gratuito del sistema planetario 8612 ha terminado. El escenario principal comenzará ahora. En este instante, el género de mi vida había cambiado. Y aquí es donde vamos a culminar este capítulo. Les voy a dejar con las ganas. Y si este capítulo llega a 300 likes, no voy a pedir mucho, voy a subir la siguiente parte. Así que, denle su like, que esta novela es hermosa. Si no la suben ustedes, si no la subo a YouTube, me la voy a leer sola y dice, ¡joder! Pero bueno, 300 likes, no es mucho. 300 likes. Besitos en la cola, reinas. Y pues eso.